¡Silla y corte de Madrid! Madrileños, madrileñas, bienvenidos a mi casa, a mi huerto y a mi hacienda. Presento bajo protesta este día del teatro, donde poco se celebra. Los presupuestos se achican, las subvenciones no llegan, el IVA sube en picado, las taquillas van de pena. Mientras nosotros pagamos hoteles, sueldos y dietas, tardan meses en pagarnos y las compañías quiebran. Les dejo con Ron Lala para que muestren su pieza, pero basta ya de cháchara, que comienza ya la fuerza, apaguen todos los móviles, enciendan la inteligencia, porque en este mismo instante el día del teatro comienza. Se lo dice el gran maestro, el gigante de la escena, su seguro servidor, don Félix Lope de Vega. La razón por la que os llamo no es esa, sino mis males. ¿Queréis ganar 10 reales? Mandad y obedezco, vamos. Hablad por mí a esa mujer que está arriba tan tranquila. Pero su madre vigila, ¿cómo me daría a entender? Con la excusa de la venta. No es legal. Os lo suplico. Por eso tú, inocente, líbrate de la gente que al teatro llama alta cultura. Lo que hay es caladura. Solo frena al diablo la censura, madres e inquisidores que impiden que te juntes con actores. Hay luz en la ventana. Y atisbo su belleza sobrehumana. No es ella ni por asomo, que es ese error repulsivo que tiene cara de chivo. Se parece a ese homo, pero es su hermano lo activo. ¡Póncame la ventana! Si me ven las vecinas, ¿qué dirán? Vete a dormir, mi amor. Hasta mañana. Para seguir con nuestros palmares, citemos a Alvaro Inglés. Vete a dormir, mi amor. ¡Carajón! ¡Cauta, trovador! Adiós, tropina. ¡Mi amor! Jugémonos, vayámonos, casémonos en Roma. Escúchame, señora, y no me riña. No le encantaba a vos, sino a su niña. ¡Incauto, trovador! Os han burlado, pues a mi niña tengo prometida. Siento morir. ¿Ya se me va la vida con quién? ¡Con el ministro Bert! Desde este gran precipicio se divisa el mar y el cielo. Nuestro amante sin consuelo busca fin a su suplicio. Este barranco es perfecto para quitarme la vida. ¿Qué he de hacer? ¿Ser o no ser? ¿Marcharme a plantarme firme? ¡Irme! 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 ¿Eso es vos que así me habláis? Aunque yo no os he llamado. ¡Ado! 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 Pero maldita sea, os desafío a pelea. ¡Pelea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos a la pelea! ¡Selid de vuestro escondrijo! ¡Hijo! 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 ¡Hijo de Cis! ¡Es mi padre! Si en verdad eres mi padre, dime el nombre de mi hermana. ¡Ana! Dime el nombre de mi prima, la que estaba medio calga. ¡Alba! 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 ¡Te amo yo, papá! ¡Y prendo de amor la llama! ¡Ama! 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 Andando hacia el porvenir, los cómicos nos marchamos en busca de otro con fin. ¡Fin! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!